Tienes la fresca fragancia de una rosa Eres del jardín la más hermosa Eres dulce, tierna y cariñosa Todo lo bonito encuentro en ti Vivo solo para amarte y complacerte Doy gracias a Dios por conocerte Y le pido al cielo que me ayude Para hacerte cada día más feliz Gracias por tu amor Que me ha dado vida Gracias corazón Por creer en mi Gracias corazón Que me das sin medida Gracias corazón Por estar aquí Vivo solo para amarte Solo para amarte y complacerte Doy gracias a Dios por conocerte Y le pido al cielo que me ayude Y le pido al cielo que me ayude Para ser cada día más feliz Gracias por tu amor Gracias por tu amor Que me ha dado vida Gracias corazón Gracias corazón Por creer en ti Por creer en ti Gracias corazón Gracias corazón Por estar aquí Gracias corazón Gracias corazón Gracias corazón Gracias corazón